Comienzos. ¿Qué es un comienzo? Muchas veces un comienzo puede ser iniciar algo nuevo, ya sea una etapa de tu vida, un proyecto, un nuevo lugar donde te vas a vivir. Un comienzo puede ser bueno, puede ser malo. Hay diferentes situaciones para ver un comienzo. Yo vengo a hablarles del comienzo de este 2022 aquí en El Caldero Literario. Hola Dreamers, bienvenidos a El Caldero Literario en este nuevo experimento llamado El Vodcast, donde encontrarán algunas cosas como literatura, música, series y otras cosas más que se nos ocurran en el camino. ¡Hola Dreamers! Bienvenidos a este experimento de pandemia, El Caldero Literario, el podcast. Me da muchísimo, muchísimo gusto tenerlos por aquí. Mil, mil gracias. Antes que nada, una disculpota porque yo les dije que traía el podcast cada 7 de mes y esta vez no lo hice porque he tenido un inicio de año muy caótico. Entre que salgo de mi casa, vamos a otro lado, cosas, situaciones. Ha sido un poco complejo, me he estado rompiendo la cabeza. Entonces, pues, como dicen, más vale tarde que nunca. Aquí está, lo prometido es deuda, su ración de podcast del mes. Y pues, ya después de estos avisos parroquiales, mil, mil gracias por estar otro año aquí en El Caldero Literario. Bienvenidos a este 2022. Y como dije al inicio, vengo a hablarles de comienzos. Digo comienzos, ¿por qué? Porque siento yo que este año en El Caldero Literario va a haber algunos cambios, nuevos proyectos y situaciones. Empezando por mi forma de leer. Por una forma de leer, tipo de libros que yo leo. El año pasado me di cuenta que Loe Lupe ya avanzó un escaloncito en cuanto a su lectura. Y ya no leí tanto juvenil como antes. Me metí más a fantasía, sí. Pero fue más fantasía épica, fantasía adulta. O sea, Sanderson, Sanderson, o sea, Sanderson, ¿qué ondas? Tolkien también. Sí, me leí cosas como Narnia. Sí, me estoy leyendo ahorita el Cassie Ambulante. Sí, pero ya no es tanto tan comercial o lo juvenil que se está poniendo. Sí, leo una que otra cosa. Pero en cuanto a fantasía, como que subí un escalón. Y me di cuenta porque, por ejemplo, me leía esos libros de Victoria Schwab, los de la trilogía de Cassie Blake. No sé si fui yo o qué. Y también lo vi a principio del año con Adilado. Ya no me están llenando como lo hacían antes. El primero y el segundo de Cassie Blake me fascinaron. Y este tercero como que siento que le falta algo. No sé qué, pero siento que le falta algo. Tanto que no salió en mis mejores lecturas. Y en el 2019, esos dos primeros libros fueron el número uno del año. Entonces, no entiendo mucho mi situación. Pero sí salió Brandon Sanderson, salió Jaime Alfonso, salió Tolkien. Si no saben bien de todo mi top de mejores lecturas, ya saben que pueden pasar a mi canal de YouTube. Igual, el Caldeo Literario. Y checar qué tal me fue y todo esto show. Fue muy contenta porque fueron 108 libros. De los cuales, 6 fueron malos. Y eso fueron 5. El sexto nada más para que cumpliera con una consigna del video. Pero sí fueron 5 y 10 buenas lecturas. No hubo menciones honoríficas. No, porque se terminaron colando a este top. Entonces dices, qué buena onda. No, fue el primer año que no tuve algo más que decir otra lectura. De por una cosita hubiera estado en el top, ¿no? Pero no, o me gustaron mucho, fueron muy geniales. O la verdad dices, ¿sabes qué? No te lo mereces. Pero, pero, como les dije al principio, pues son comienzos, son cosas. Y pues para comenzar el año, como siempre, todo mundo nos hacemos propósitos, ¿no? Y pues uno de mis propósitos, o miren, es que el video de propósitos va a salir mañana. Hoy es viernes 14, 14 de enero. Y mañana viernes 15, bueno, sábado 15. Ustedes van a estar viendo todo este show, ¿no? Pero como siempre, escuchen el podcast, pueden tener primicias como esta. El primero, obviamente, vamos a comenzar el año con 50 libros. Ustedes saben mi reto de Gudri, la verdad, pues estoy emocionada. Pero ustedes ya ni han recibido comentarios de, oye, ya llegaste más de los 100, ¿por qué no te pones 100? No arriesgas, no es. Miren, les voy a ser muy honesta. La lectura es para disfrutarse, para aprender, crecer, para soñar, para salir de este mundo horrible que tenemos. Obviamente, el mundo y la humanidad es un asco, pero tú como persona tienes la obligación de hacer mejor este mundo y hacerse lo mejor a las personas que te rodean. Entonces, como está el mundo humano, es un asco, pero tu mundo personal puede ser bueno. Tengo esa creencia. Entonces, pues, son 50 libros porque yo quiero calidad, no cantidad. Entonces, quiero disfrutar, emocionar, soñar que este año sean buenos libros. Y si son 30 y no llegan mi reto, también voy a estar contenta. ¿Por qué? Porque fueron 30 libros que a mí me gustaron. ¿Estamos de acuerdo? No quiero cosas que digan, ay, sí, lo leí, pero por compromiso estoy leyéndome libros cortitos porque quiero llenar el reto. Tampoco, o sea, no se trata de eso. Y todo, absolutamente todo lo que llega a mis manos se lee y se cuenta como libro. Digo, porque también ya me llegó el hecho de, ay, es que tú lees puro manga y haces trampa. Ya me dijeron que hago trampa, que por qué nada más se pone el primer título. Digo, y entonces, ¿por qué hay editorías que te sacan los 9, 8 títulos de una saga? O sea, no entiendo. Tú lo leíste en compendios, sí. Pero, ¿sabes que son dos tomos? Entonces, le pones los dos tomos. Pero, pues, cada quien, ¿no? Yo les digo, 50 libros que me hagan aprender. Nada más, ahí con la cosa de su peso personal no son muy de acuerdo, ni cosas bélicas, ni situaciones así. Porque creo que todo se aprende bajo la marcha. Y aparte ponen unos ejemplos pedodrascos. Digo, es que la violaron y mataron a su mamá y no sé qué. Y tú vas a aprender de eso. Porque se superó. A ver, espérame. Yo no voy a ser empático porque gracias al Dios de arriba o a quien ustedes crean, no me ha pasado. Entonces, pues yo no voy a entenderlo, ¿no? No porque sea malo todo el mundo tiene que entenderlo y ser empáticos. O sea, no. Yo soy empático en el hecho de que necesitas ayuda. No estás solo. Sí. Pero no te voy a entender qué se siente porque yo no le he pasado, ¿vale? Entonces, creo que tú aprendes más con cosas. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo muy burdo. Recuerda que ya ves de Alan Silvera. Me identifiqué porque a mí me sucedió. No de la misma forma, pues está hablando del mismo tema. Entonces, tú lo entiendes, ¿no? A eso me refiero. Pero, pues bueno. Por un lado ese. Por el otro. El segundo. Dios. Yo estoy loca. Tengo cinco clubes de lectura. O sea, pertenezco obviamente al mío, el Club Caldero. Y los otros. Dios. Todavía me estoy poniendo retos. Estoy loca. Ok. Empecemos con mi club de lectura, el Club Caldero. Tengo un proyecto muy bonito para eso. Pero ahorita llegamos a eso. El caso es que este mes nos estamos leyendo el libro de El Cementero sin Lápidas y otras historias de Neil Gaiman. ¿Por qué? Porque los chicos, chicas y chicas que están ahí, pues quisieron de alguna manera un libro de relatos. O sea, una de las consignas de este año es un libro de relatos. Y encontramos ese de Neil Gaiman. Se votó. Hicieron y pues quedó. Yo quería ese. Entonces sí quedó y estuvo muy padre. Pero como siempre les digo, la democracia ante todo y es lo que ellos quieran. Puedo yo votar, pueden ustedes votar y todo. Pero es lo que la mayoría decida, ¿no? Por ese lado. Luego tengo a Maire. Les digo que me meto en retos y cosas. Obviamente estamos con lo de El Señor de los Anillos y la Tierra Media. Ya estamos por acabar el retorno del rey. En febrero vamos a leernos El Sin Marillion y estoy muy emocionada. Aunque muchos digan que El Señor de los Anillos nada más comprende o lo de la Tierra Media o lo que escribió Tolkien. Nada más comprende el hobby y la trilogía. Y que lo demás es como un pegadero de cosas y que no queda. Y que no sé, pues tengo ganas. A mí me dijeron que en El Sin Marillion se ve la canción de La Tierra Media y quiero ver eso. Entonces yo quiero ver eso. Entonces quiero saber qué shows con todas esas historias. Pero por otro lado, a Maire. A Maire, que es una empedernida de la fantasía como yo, creó un reto que se llama El Reto Mágico Fantástico. Y cada mes nos vamos a estar leyendo un libro de un subgénero de la fantasía. Me animé a meterme porque voy a conocer más libros de más géneros de la fantasía. Y eso es algo que quisiera hacer. Pero se mete en cosas muy extremas. Por ejemplo, en un mes vamos a estar leyendo fantasía heroica. No, eso no me gusta. Bueno, sí, si te estoy refiriendo a lo que es los mitos artúricos. Ok, va. Pero China con Anel Bárbaro. Ay, no, gracias. Eso denota que no conozco más del género. Por ejemplo, en enero vamos a leer fantasía histórica. Yo sé que no sé de libros históricos. Pero viendo las recomendaciones de Maire, ella dijo que se va a leer Circe. Yo me voy a leer la canción de Aquiles que el año pasado en el Leto Club no terminé. Espero porque está toda edad con tres del año pasado que nada más no termino. Entre ellos el castillo ambulante. O sea, dude. Bueno, ya estoy por acabar el castillo ambulante. Pero dude, eso debía haber sido del año pasado. Luego hay otro que es Grimdar. Dark Fantasy. O también vamos a leer Saifan. O también quiere... Eso me gustó. También se fue por la fantasía infantil. Fantasía urbana. Bueno, fantasía baja. Para que entiendan, fantasía urbana. Fantasía de retellings y cuentos clásicos. O sea, está variadito y me agradó mucho la idea. Yo loca. Que tengo que andarme metiendo en cosas que no. Pero bueno. Por el otro lado también estoy con Cris. Ya saben, mi club de monitos chinos. Que gracias a eso el año pasado me hizo 108 libros. Sí. Y pues este mes estamos leyendo un clásico pasado al manga. Estamos leyendo Anne Winanee. Yo no soy de esas cosas, gente. O sea, sí. Pero más clásicos como Alicia. Como Chad Dickens. Como Retrato de Dorian Gray, si ustedes quieren. Oscar Wilde, si quieren. O Libro de la Selva. O Julio Verne. O Drácula, Frankenstein y todos sus anexos. Pero así como tipo Jane Austen. En esas cosas no soy. Pero le estoy dando. Bueno, le voy a dar una oportunidad. Porque tengo ganas de conocer otro formato. Y a ver si me animo y leo otras historias en otro formato. Y capaz, si puedo con eso. Y me leo esas historias, ¿no? Yo y mi cosa empedernida de poder leer a Jane Austen. Ya saben. Ya saben. Pero bueno. Estoy con Cris. Luego también estamos en Electro Club. Porque aquí me gustó mucho lo que está intentando hacer Chester. Chester lo que está intentando hacer es, por ejemplo. Ya llevamos tres años. Ya hicimos tres años de consignas. Y todo muy padre. Y ahora nos hace participar a nosotros. Por ejemplo. Todos los años tenemos una dinámica que es una ruleta. La ruleta rige el club. Así le decimos de bromilla. Rige el club. Y lo que hace es que va a escoger los... Bueno. El libro del mes. O lo que hayan nuestras propuestas. Las ponemos ahí y elige. Pero este año va a ser que va a elegir quién va a elegir el libro del mes. Por ejemplo. En de enero quedó Sandy. Nuestra querida Sandy. Y de todo lo que propuso. Propuso un libro que se llama Mi hermano es un monstruo. Something like that. I don't even remember the name. Dicen que se parece tipo a la elección de agosto. Me da cosa. Ustedes saben lo que yo opino de ese libro. Y todo lo que significa. Entonces. Me da un poco de cringe. Por otro lado. Me encanta la idea. Porque conocemos más de esa persona. Y de cierta manera te animas a leer cosas que no te hubieras animado tú a leer. Y eso está muy genial. A mí me agrada mucho eso. Entonces. Por ese lado del lecto club. Pues vamos a estar conociendo. Vamos a estar conociendo a personitas y sus libros. Vamos a estar conociendo a personitas y sus libros. Y todos esos shows. Eso es muy padre y muy interesante. Ay. Pero yo les digo. Vean esto. Luego estoy con Blujillizas. Que ya hicimos nuestra lista de todo lo que vamos a tener en el año. Ay. Este mes me salvé. Y en algunos. Porque hay títulos que ya leímos. Bueno. Que yo ya leí. Entonces. Pues me voy a salvar. Pero. Este mes están leendo Navidades Trágicas de Agatha Christie. Si recordarán. Yo. Bueno. Se me sigue en el de los títulos. Lo leí en 2020. En diciembre. Porque fue parte del Secret Santa de ese año. Entonces. Pues yo ya lo leí. Maybe. Estás dando otra oportunidad. Pero no lo sé. Tengo lecturas ahí pendientes. Entonces. No lo sé. Les digo. Yo estoy loca. Les digo. Yo estoy loca. Que tengo que no me metiendo en tanto club de lectura. Y luego. Para colmo. Ya que tengo el club de lectura. Me meto a la lectura conjunta de Patty. De la imagen y sueña. De los libros de Doño Malpica. De la saga del libro de los C. Háganme ustedes el favor. No. Yo estoy loca. ¿Verdad gente? Sí. Lo ilupen. Está crazy. Bueno. Por ese lado. Luego. El tercero. Ay. Bueno. En este. Me refería al hecho de cumplir con todo lo de mis club de lectura. Y en este tercero. Madre de Dios. Santísima. Me encantó tanto leerme a Brandon Sanderson el año pasado. Que él me hice mi propio reto. Y tengo un reto del Cosmir. ¿Qué es esto? Leerme todos los libros del Cosmir. Este año. Vamos a hartarnos hasta la saciedad de leer el Cosmir. Entonces. Pues. Va a ser un libro por mes. Se supone que hoy en enero debería estarme leyendo el antris. No he podido porque lecturas. Ay. Pero bueno. Bueno. Yo estoy loca. ¿Saben? Yo estoy loca. También por otro lado. Otro de mis proyectos. Que eso va aunado a el club de lectura. Tengo ganas de crear mi canal de Twitch. En diciembre. Bueno. Me regalaron la cámara. Para la computadora. Tiene micro y todo muy bien. Y tengo ganas. Yo. De crear como que. ¿Cómo decirlo? La guardilla. De. O nuestro. Nuestra guarida. Del club caldero. Y ahí. Pues. Hacer dinámicas. Ahí. Hacer. Sessiones de lectura. Chisme. Ya saben. ¿No? Invitarlos a ustedes. A nuestro. Nuestro club. A nuestro lugar secreto. A nuestra casita del árbol. Digámoslo así. Tengo ganas. Pero estoy ahorita viendo qué shows. Hacer un canal de Twitch. No es así. De. Ah. Si me meto y hago un videito. Lo subo y ya tengo. ¿No? Como en YouTube. No. Es muy complicado. Muy drástico. Y. Una amiga. Que desde aquí. Le mando saludos. Que es Hércules. Su canal es el santuario. Pasen y chequenlo. Su canal de YouTube. Y de Twitch. Y de todos lados. Se llama el santuario. Ella me está ayudando. Y me dice. No. Es que tienes que bajar un video. Un programa que es el OBS. Y tienes que hacer esto. Y yo así de. Hello. ¿En qué momento? A ver. No entiendo. Me estoy volviendo loca. ¿No? Y me está explicando cómo hacerlo. Y yo así de. Santa madre de atochas. ¿No? Pero. Espero para febrero quede. Espero esté todo muy padre. Me gustaría mucho hacer uno de mis proyectos de aquí. Porque. Ya se puede. Ya he estado. No como tal en en vivos. Pero menos en mis cursos de lectura. Las sesiones. Ya las he hecho como tal. En. Este. En la computadora. Entonces. Creo que el problema. Descubrí cuál es el problema. Si era el micrófono. Pues yo ocupaba un micrófono. De. Celular. Yo. Eso es algo que aprendí este año. A pesar de que ya vamos poquito. Hay micrófono para tu celular. Y micrófono para la computadora. No. Es lo mismo. Yo así de Dios. Y si. Puse la cámara. Puse el micrófono. Y es totalmente distinto. ¿Va? Por otro lado. También tengo mi reto de escribir. Si. Yo sé. Me gusta escribir. Si he escrito cosas. Pero muy a la ligera. Y no es como que. Ay. Si. Te sientes y escribes. No. Yo siempre tenía la fiel creencia. De que. Ay. Escribo cuando tengo inspiración. De él. Ya descubrí en muchos este. Vivos que he visto sobre escritura. Y en algunos cursos que he estado. Pues me he dado cuenta. Que es escribir. Y tú te vas a por ser escribir. Y te va a salir la idea. Es crear. Es crear un hábito gente. Entonces me estoy creando yo. Como tal el hábito. Y también. Cada año lo hago. Y no lo continúo. Hasta ahorita vamos bien. Me estoy creando mi hábito de escribir. Primero es escribir. Ten el hábito de todos los días. Siéntate y escribe algo. Vamos a empezar por ahí. Y eso lo vi. En un libro que me estoy leyendo. Que hoy es muy aparte. Y lo llevo muy en. Calma de cómo escribir tu propia historia. De Raquel Castro y Alberto Chimal. Que tiene un canal de Booktube también. Búsquenlo. Si tienes muchas cosas escritas y todo. Y ahí dice que primero te crees el hábito. Siéntate y escribe. Muídate de las técnicas. Y olvídate de creación de personajes. Nada. Siéntate 30 minutos y escribe algo. Entonces eso ha hecho. Y en que lo he empleado. Tengo algo. Cada año lo hago y no lo sigo. Creé algo que se llama un diario de gratitud. Un diario de gratitud es escribir. Porque das gracias todos los días. Yo lo viví en dos partes. Una. Es como un pequeño calendario. Y tú pones. Porque das gracias ese día. Y luego ya te vas a ese día. Y te explayas escribiendo. Porque das gracias. Entonces si está bien. Me está gustando. Primero quiero creer en el hábito de todas. Ahorita voy bien. Solo me salto un día y eso. Porque no estuve en mi casa. Y no me di cuenta. Pero por lo demás. Voy muy bien. Si he estado escribiendo. Me doy cuenta que no lleno una página. Pero hoy vamos poquito a poco viendo cómo llenar esta sustancia. La meta o lo que dicen ellos es llenar una página. Y de ahí vemos las siguientes técnicas y las siguientes cosas. Porque como les digo. No es leer. No es escribir cuando tienes inspiración. Es escribir porque tú tienes que escribir. Digo. Si te mandan un libro. O sea lo pensé sí. Si te mandan un libro. Vienes a escribir sobre. No sé. La pandemia. Y de más de 500 palabras. Dices. Tienes que entregarlo para el 12 de marzo. ¿No? Y estamos en enero. Y tú así de. A ver. Espérame. No hago cada que tengo inspiración. Y o sea. No. Tienes que escribir todos los días. Para llegar a la meta. Y cumplirla en la editorial. ¿No? Entonces pues sí. Me quiero crear ese hábito. Eso es por un lado. Y también. O sea. Puse el Cosmí. Por un lado. Porque pues es el Cosmí. Es la gran saga que descubrí el año pasado. Es la gran saga que descubrí el año pasado. Entonces pues ahora pongo un lado. Pero también quiero leerme otras. Ya estoy loca. Porque quiero leerme la saga de la rueda del tiempo. De Robert Jordan y Brandon Sanderson. Brandon Sanderson. Pero no eh. Y estaba viendo el libro. Dije sí. Pero era en enero. Muy campechano. Mil ciento diez páginas. Y yo. What? O sea. Ahí en Gudes dice seiscientos y cachos. Y en mi quien dice mil y cachos. Están entendiendo el asunto. Y les decía. A ver. Espérame. Pero también quiero. También quiero una que empecé el año pasado. Y que no continué. O sea. No terminé ni el primero. No leí más que el primer capítulo. ¿Por qué? Porque no soy yo mucho de leer libros tochos. Por eso las sagas. O sea. Mi intención es perder el miedo a los libros tochos. Es fantasía. Hay libros tochos. Así que sorry not sorry. Tienes que aprender a leer libros tochos. Y con capítulos largos. Entonces también hay una que se llama. La saga. Bueno es trilogía. La trilogía del batírico. De Robin Hobb. Quiero leerla. Tengo ganas. Porque es como una biografía. De un tipo llamado Traspié. Entonces. ¿Se acuerdan? Que leí el nombre del viento. Entonces tengo muchas ganas. También de seguir esa. Con el asunto de Reyes. También tengo ganas. Entonces. Esa es otra. Obviamente terminar la saga. En una serie de catastróficas desdichas. Esto cumple dos funciones. O sea. Una como les digo. Pues leen el miedo a los mismos tochos. Y otra. Por otro lado. Es el hecho de aprender a leer sagas. El año pasado. Como que medio lo hice. Porque me estoy leyendo el Señor de las de ellos seguida. Me leí la de monombrío seguida. Entonces. Tengo muchas ganas de continuarle así. Y también Narnia. Narnia pude leérmela seguida. Entonces. Son tres sagas que me leí continua. Yo no puedo. Así o no podía. Entonces. También es para eso. Otra de las que me quiero leer. Es. Así. Aragón. Ya leí Aragón el año pasado. No continué con Eldes. Brisinger y el legado. Entonces. Sí. Por ese lado. Son mis propósitos. Miren. Obviamente. Ser más constante. Subir contenido. Ser más organizada. Porque supo contenido cada vez. A mi chava. Si yo ando a Pinterest. Me faltan la mitad del año. Ni bros. O sea. No manches. Pero bueno. Eso es por un lado. Y por el otro. Pues. Espero que ustedes. Sus propósitos los logren. Cumplan todo lo que se proponga. Desde eso. Todo lo mejor de lo mejor. Ya saben. Aquí en el Caldeo Literario. Somos fieles creyentes. De que con esfuerzo. Lucha y constancia. Todo se puede. Y pues vamos. A la parte de música. La parte de música. Que fue. Algo importante. Ya saben que. Cada año. La música. Es importante. Es mi vida. O sea. Yo no respiro. Es como mis espinacas de Popeye. Ya lo saben. O sea. Estoy así toda moribunda. Oigo música que me ponga feliz. Y me activa. Entonces. Pues obviamente. Hubo un top. De buena música. Top 5. Otra vez. No hubo un top 10. Empezando. Por obviamente. Obviamente. El super mágico. Icónico. Y maravilloso. Boy George. Saben que. En los últimos 3 años. He estado aquí. 2020. 2021. He estado aquí. En los últimos 2 años. He estado aquí. Por. Porque. En el 2021. En enero. Sacó nuevo disco. Bueno. Siempre está sacando. Música. Es una persona. Que tengo que estar. Reactivando. Diario. Porque siempre saca algo. No diario. Pero siempre estar pendiente. Porque siempre saca música nueva. Entonces. Ya saben. Pueden pasar a mi blog. Tengo la lista de música. Para que escuchen. Parte de las canciones. De lo que fue este año. Les digo. La primera. Es Boy George. Me encanta este hombre. Lo que predica. Cómo canta. Lo que dice. Todo. Y como les digo. Sacó su. Nuevo disco. Y una de las canciones. Que me gustó. Es Chemical Reaction. Búsquenla. Muy buena. Me encanta. Sobre todo. Los coros. Que hacen ahí. Las chicas. De su banda. O sea. Ay. Qué bello. Canta como canta. Toda la situación. Esa. Y. Tengo otra. Que se llama Spoon. Ajá. Qué bellas canciones. Me gustaron muchísimo. Muy original. Muy icónico. Como siempre. Boy George. Son sus canciones. Donde así vamos a poder. Vamos a bailar. Muy bonito. Entre comillas. Porque es algo que no me gusta mucho. Pero. Se hace. Dentro. Y toda la. La cosa. Ese por un lado. Voy a hacerles honestidad. La lista no tiene un orden como tal. Con excepción de una. Pero por lo demás. Todo. Tiene un desorden ahí. Horrible. Voy a otro lado. Tengo otro. Ya saben ustedes. Que me encanta ver la voz. La voz. De varios países. Y. Encontré una nueva joya por ahí. Es de Rusia. Este año. Me puse a ver la voz Rusia. Tanto de adultos. Como de niños. Y. Nunca. De los nunca. Me había puesto a escuchar. Esca. En otro idioma que no fue el inglés. Obviamente. Inglés y español. Esca ruso. Háganme ustedes el favor. Esca ruso. Y. Y. Este artista. Me gustó mucho. Tiene un tono de voz. Muy extraño. Porque puedes decir. No. Es que canta. Y está ronco. Y no. Es que. No. Pero canta súper bien. No me acuerdo cómo se llama. Jaroslavij Juro. O fue una cosa así. Cuando se los ponga ahí en la lista. Van a saber quién. Me gustó muchísimo. Su forma de cantar. Su música. Él estuvo. En los años de la Unión Soviética. Y hacía música de protesta. Empezó cantando así. Por lo que vi. Y después. Ya se vuelve una artista como tal. Salió en la voz. Canta muy padre. Me gusta todo lo que él presenta. Entre comienzos. Lo que entiendo. Porque. No hablo ruso. No parlo el ruso. No sé nada de ruso. Entonces. Me gustó mucho. Cómo canta. Sus expresiones. Cómo se mueve. Así como que todo libertino. Y me mando lo que piense la gente. O sea. ¿Quién va a la voz. Vestido. Nomás con un chor. Y una camisa. Bueno. Camiseta. De esas que te pones abajo de tu camisa. Los hombres. Así de. A ver. O sea. Explícame tú. Pero. Él es muy desinhibido. Me agrada. O sea. Sí. Y me gustó mucho. O sea. Su estilo de música es muy genial. Por otro lado. También me escuché. La voz Tailandia. La voz Tailandia fue increíble. Yo. A mí. Una. Parte de música que me encanta. Es como el blues. El jazz. Todas estas cosas. Y. Uno de los exponentes que más me gusta. Pues. Amy Winehouse. A mí. Admito. Que la empecé a escuchar. Cuando. Toda esta cosa. De que se murió. Y todas estas cosas. Y me empezó a gustar su música. Valeria. Es una de mis canciones favoritas de ella. Y. Encontré a una artista. Una vez. Porque se supone. Que hay una chica. Que va a cantar algo de Joss Stone. También soy fan de Joss Stone. Y resulta. Que. Él dice. Ah. Ok. Conoces a Joss Stone. Conoces a Amy Winehouse. Sing. To. Moonchok. No sé pronunciar tailandés. Dejémoslo ahí. Y canta muy bonito. Creo que sí vieron. Que puse algo por ahí. Si me siguen. En mis redes sociales. Sobre todo en Instagram. Y es donde más pongo de música. Porque te da el chance de ponerlo. Entonces. Me gustó su estilo. Canta en inglés. Y en tailandés. Entonces está padre. Me gusta lo que proyecta. Su estilo desinhibido así. Y aunque. Últimamente lo he visto más. Raro en sus redes sociales. Pero me gusta mucho. De lo que él proyecta. Cómo canta. Cómo se viste. O sea. Sí. Y no nada más fue una vez. Fueron dos emisiones de la voz. Y con dos. Este. Participantes distintos. Les digo. Una chica va a cantar de Joss Stone. Y el otro chico. Pues obviamente va a cantar Valéry. De Amy Winehouse. Entonces me llamó mucho la atención. Él. Ese sería como mi tercer puesto. O sea. No tiene un orden. Más que ahorita les digo la última. El segundo. No puedo negar que soy fan de la música de los ochentas. Me fascina mucho esa época musical. Y uno de mis grupos favoritos. Es Hey. Hey. Louis and the News. Me encanta mucho su música. Y yo decía. Pues sí. Pasó la época de los ochentas. Ya quedaron ahí. Finito. No. Me encontré un disco. De un en vivo. Un concierto en vivo. Que hacen en 2016. Si no mal estoy. Y casualmente lo estaba oyendo. Mientras leía yo. A la casa del principio de la cuera. De Kerimán Iscalco. Thank You. Track number nine. Creo que se llama la canción. Me gustó muchísimo. De hecho. Relaciono mucho ese libro. Con la relación entre Thomas y Andy Rose. Personajes de esa historia. Que es la segunda parte de la saga de Yagas. De este padre de Kerimán Iscalco. Con esa canción. Entonces me quedé. Sí. Me por sí sigo aquí. Luis and the News. Desde que. Está. Volver al futuro. Y todos esos shows. Sí. Me encanta. Me fascina. Buena música. Son muy geniales. Me gusta mucho como cantan. Pero no sabía que seguían haciendo cosas. Después de. De hecho. Me di cuenta. En un video. De un youtuber. Que habla sobre música. Se llama El Chombo. Estaba muy padre. Su forma de hacer videos. Ojo. A partir de toda esta. Como que provisión de cosas. Y más estricto. Que se hizo YouTube. Cambió sus políticas. Habló con ellos. Hizo cosas. Y ya no me gusta tanto. Como hacer sus videos. Pero antes de eso. Tenía un concepto muy padre. Y el número uno. El número uno. Se lo lleva a alguien que me fascina. Me encanta. Bueno. No es como tal que me fascine. Pero. Me gusta mucho la película. Es un live action. De los de Disney. Estoy hablando del soundtrack. De la película de Cruella. Amé. Esa película. Como no tiene una idea. Tanto en película. Sería como la número uno. Me. Fa. Si. No. Es bellísima. Es todo lo gótico. Dark. Así todo extraño. Que me gusta. Emma Stone lo hizo muy bien. Y. La música. O sea. Pone música de Led Zeppelin. De los Doors. Muy al estilo de Cruella. Y está muy genial. Y la música original del soundtrack. Que tienen ahí para la película. También la música que se creó para la película. Muy buena. Todo el soundtrack. Pondrían la de Led Zeppelin. Que ponen ahí. Sería como que el boom. O sea. Guau. Me fascinó. Me encantó. Es. Yo no entendía por qué. Pero es como un diablo vista a la moda. Versión un poco más gótico y moderno. Guau. Cómo entender su historia. Lo de Horacio y Gaspar. Lo de la historia de que. Es como si fuera esta Miranda Presley. Teniendo una hija bastarda. Y tú así de. Es en serio. Cruella podría ser la hija de Miranda Presley. Y no sería nada extraño. Aquí es la varonesa. Pero. Sí me explico. O sea. Sería muy raro. Es como si esta Emily fuera. La hija de Miranda Presley. No sé. Me encantó. Y está muy genial. Esos son mis tops de este año. Pero también tengo algunas menciones honoríficas. Tengo una mención honorífica para Pixie Lot. Me fascina como canta. Sé que les he hablado de ella y cosas. Pero hasta este año me puse a escuchar su discografía. Y me gustó muchísimo. Es muy genial. Muy dinámica. Sé que puede ser un poco fresa. Si quieren. Yo la compararía con Taylor Swift. Pues tiene un no sé qué. Un poco locochón que me encanta. Ella tiene una mención honorífica. También. También. O sea. Sé que no soy mucho de eso. Pero también Farrell Williams. Soy parte de su discografía. Y me gustó mucho este año. Sí. También. Eso fue otra que también me gustó. Y. ¿Qué puedo decirles? Hay otro. Chico. Bueno. No es chico. Es más bien un señor. No me acuerdo cómo se llama. Pero. Canta. No me acuerdo si se llama el género. Pero es como música de protesta. Ellos tienen como que son música de protesta. De la URSS y esas cosas. De la Unión Soviética. Es medio gordillo. Canta medio perón o cosas así. Y me gusta. No me acuerdo el nombre. Recuerden. Recuerden que todo esto se los dejo en la lista de cosas de. Bueno. En la lista de son tracks. O sea. De canciones. Ahí del Spotify. Les hago mi lista de canciones. Pero sí. Ese fue. Como que. Otra mención no. Fíjate. Si me gusta. Sí. Y pues en cuanto a libros. Ustedes ya saben que. Lo más maravilloso de la vida. Fue El Señor de los Anillos. Brandon Sanderson. El Padrino. Jaime Alfonso Sandoval. Chris Colfer. Esta cosa bonita que mi querida Sandra. Me recomendó. De la Libra del Señor Livingstone. También. La canción monstruosa de Mackenzie Lee. ¿Qué les digo Dreamers? Bienvenidos a este nuevo año. En el caldeo literario. Este 2022. Espero les guste. Estoy viendo lo de Twitch. Estoy viendo situaciones. Espero les guste. Espero les agradezco. Espero tener contenido muy bueno para ustedes. Ya saben que cualquier cosa. Lo pueden dejar en los comentarios. Quejas. Sugerencias. Todo. Todo se toma muy. Desde el lado objetivo. Y del respeto. Ya saben. Y pues. Bienvenido. Yo soy El Lupin. Y nos estamos viendo. En un próximo episodio. De aquí de. Su querido. Experimento de pandemia. Llamado. El Caldeo Literario Podcast. Sí. Yo sé. Yo estoy loca. Y me meto en más proyectos. Y no puedo con mi vida. Pero. Ahí vamos. Esto es parte de la loquera. De la parte literaria. También. Recuerden. Que tengo mi proyecto personal. Que es la librería. El Mago. Tengo libros. Por vender. Pero si quieren uno. Y no lo encuentran. Me pueden decir. Y cotizamos precio. Y se los consigo. Claro que por supuesto. Que sí. Y les repito. Bienvenidos a este 2022. Aquí. En su experimento de pandemia. Llamado. El Caldeo Literario Podcast. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por suyos comentarios. Yo. Los sigo leyendo. Y ustedes me van a escuchar. En el próximo episodio. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.